Hola, bienvenidos a la aula de hoy de Fundamentos de Astronomía y Astrofísica. Hoy voy a hablar sobre planetas en volta de otras estrellas, o planetas extrasolares. Antes de pasar a los planetas que se encuentran en otros sistemas, vamos a relembrar un poco de qué era un planeta, cuáles eran las características de este objeto que llamamos de planeta. Un planeta tiene que estar orbitando una estrella, un objeto que no está orbitando una estrella no se classifica como planeta, o un sistema de estrellas, en caso de que tengamos un sistema binario o un sistema múltiplo, tiene que tener masa suficiente para tener una forma esférica, una forma redondita, debido a la gravedad propia, la gravedad tiene simetría esférica, entonces todo lo que es dominado por la gravedad va a tener una forma redondita. No tiene masa suficiente para eso, pero no tiene masa suficiente para ser una estrella, obviamente, para tener reacciones nucleares, y en realidad los planetas brillan porque reflejan la luz de la estrella central. Entonces, tenemos un límite de masa para los planetas que es menor que 13 veces la masa de Júpiter. Para un objeto que tiene una masa un poco mayor que eso, en volta de eso, 13 veces la masa de Júpiter, nos tenemos una estrella, nos tenemos un objeto que tiene algún tipo de reacción nuclear. Entonces, si tenemos algún tipo de reacción nuclear, no sería un planeta, y por eso nos tenemos este límite superior para las masas de los planetas. Entonces, los planetas gigantes, como Júpiter, van a tener masas bien similares a las estrellas más pequeñas, por este caso aquí. Perfecto. Entonces, a gente ya sabe, más o menos, las características que este objeto tiene que tener para ser un planeta y podemos procurar estos objetos en volta de otras estrellas. Entonces, tenemos diferentes métodos de detectado de estos planetas. Aquí tenemos algunos deles. Imaginamiento directo es básicamente tirar una foto del planeta. Esa es una detectada directa del planeta. Los otros métodos usualmente son métodos indirectos. A gente mete alguna propiedad de la estrella, o de cualquier otra estrella, en verdad. Y a partir de esa propiedad, podemos ver si existe un planeta o no. A partir del comportamiento de esa propiedad de la estrella. Entonces, voy a hablar un poquito de cada uno de estos cinco métodos de detectación. Entonces, el primer planeta detectado por imaginamiento directo fue este que está aquí, R, S, X. Este es el nombre de la estrella, que se encuentra a 500 años luz de distancia a nos. Esta estrella que está aquí. Es una estrella, una aná vermelha. Entonces, una estrella que es bien más pequeñita que el Sol y más fría. Y el planeta se observa aquí. Está bien pertinente de la estrella. Entonces, esta imagen fue tirada con este telescopio Gemini. Gemini Norte, en verdad. Y actualmente, en 2019, tenemos 45 planetas detectados con este método. Entonces, el método de imaginamiento directo privilegia, vamos decir así, los planetas mayores, porque son los que tienen mayor superficie y brillan más, en volta de estrellas que no son muy brillantes. Porque si es muy brillante, es más complicado ver el planeta. Entonces, este método detectado es bueno, pero no da muchos resultados. Es bien selectivo como tipo de planetas que van a ser detectados. Entonces, para eso tenemos otros métodos de detectación. Y tal vez lo más eficiente en la detectación de planetas es el método de tránsito planetario. Entonces, el plan tránsito planetario es básicamente un eclipse. El planeta pasa en la frente de su estrella, de estrella central, entonces, vemos que el brillo de estrella va a disminuir un poco. Como tenemos un planeta, un objeto escuro en la frente, entonces, el brillo total de la superficie de estrella va a disminuir. Si no conseguimos medir eso, medir el brillo de estrella en función del tiempo, como acontece aquí, entonces, brillo en función del tiempo, nos vemos que cuando el planeta empieza a pasar por la frente de la estrella, el brillo de la estrella cae, y después, cuando el planeta termina de pasar, va a subir de nuevo. Entonces, esta queda en un brillo es bien pequeñita, obviamente, para planetas mayores, va a ser mayor, pero nosotros conseguimos detectar estas diferencias de brillo por los eclipses. Entonces, por ejemplo, esta imagen que está aquí es el tránsito de Venus, del planeta Venus, cuando él estaba pasando en la frente de nuestro Sol. Entonces, en nuestro sistema solar también podemos detectar tránsitos planetarios, pero, bueno, Venus está cerca, entonces, podemos ver el planeta directamente. Entonces, en este caso, la restricción, en este caso aquí, es que el planeta, efectivamente, tiene que pasar por la frente de la estrella. Entonces, si él está, si nos enxergamos el sistema así, como la estrella central y el planeta dando vueltas, no vamos poder utilizar este método de tránsito planetario, porque desde nuestra línea de visada, el planeta nunca pasa en la frente de la estrella. Entonces, nosotros tenemos una limitación y unas inclinaciones de la órbita, para que justamente el planeta pase en la frente de alguna parte de la estrella. Entonces, este método es el más eficiente y actualmente tenemos en volta de 3.050 planetas detectados utilizando el método de tránsito planetario. Entonces, realmente es el método más eficiente para el detectado de planetas. El otro, un poquito más sofisticado, vamos a decir así, es el método de microlente, que significa microlente. Entonces, este es un efecto que viene de la teoría de la relatividad general. Según la relatividad general, todo objeto que tiene masa, va a curvar el espacio-tiempo. Y eso va a producir como una lente, una lente de los óculos, la gente, va a producir una lente y la luz va a ser desviada o la imagen va a ser deformada o, en algunos casos, esa lente gravitacional puede enfocar la luz y hacer con que la imagen de algún objeto sea amplificada. O, en el caso de los planetas, la detectación de planetas extrasolares, la pasión del planeta puede aumentar el brillo de una estrella. Se llama de microlensing porque las lentes gravitacionales usualmente son causadas por galaxias o por aglomerados de galaxias. En este caso, el planeta es más pequeño y niño, por eso es microlensing. Entonces, tenemos, observador aquí, una estrella que está atrás, la estrella-fonte. Aquí tenemos la estrella como planeta que está dando vuelta. Entonces, por el efecto de la lente gravitacional, la curvatura del espacio causada por la estrella, cuando la pasa por la frente de esta otra estrella, va a aumentar el brillo. Y, además de eso, cuando el planeta pasa por la frente de esta estrella, va a tener un aumento adicional del brillo de la estrella. Y así podemos detectar esta estrella que está en la frente, que en realidad ya detectamos, porque está en la frente, y el planeta que estaría orbitando esta estrella. Entonces, como sería una medida de esto? Nosotros tenemos aquí un ejemplo. Entonces, esta es la imagen de la estrella que está atrás. Entonces, esta imagen sería como va a cambiar el brillo de esta estrella, según lo que estamos observando desde aquí. Entonces, la estrella está fraca, empieza a quedar más brillante, más brillante, más brillante. Entonces, aquí, este aumento en el brillo está causado por la lente gravitacional producida por la estrella que tiene el planeta. Este es el efecto mayor, porque la masa de la estrella va a ser mayor. Pero, si tenemos un planeta, cuando el planeta pasa por la frente, también vamos a tener una amplificación adicional del brillo. Entonces, si no tuvieramos un planeta, esta serie de imágenes sería cada vez más brillante, más fraca, más fraca, más fraca. Pero, en este caso, tenemos un planeta, entonces, queda más brillante por la lente producida por la estrella y después queda más brillante por la lente gravitacional producida por el planeta. Entonces, este método parece bien complejo, pero tenemos más planetas que en el caso del imaginamiento directo. 75 planetas, hasta 2019, fueron detectadas utilizando este método de microlentes gravitacionales. Vamos a hablar un poco más sobre lentes gravitacionales en las aulas de galaxias o aglomerados de galaxias, pero aquí ya tenemos un resumen. El siguiente método de detectado es por astrometría. Este no es muy eficiente, porque es muy complicado. Yo creo que tenemos solo un planeta detectado por esta técnica, más, es la técnica más vela, podemos decir así, de astronomía. A astrometría es como la astronomía comenzó. Sin embargo, lo que era la astronomía era meter la posición y el movimiento de los astros en la esfera celeste. Eso es justamente la astrometría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la estrella no tiene planetas, ella está así, pero si ella tiene un planeta, los dos objetos giran en vuelta del centro de masa, del sistema. Entonces, si nos tenemos este objeto pasando por el cielo, si la estrella no tiene planeta, el camino de la estrella en el cielo va a ser una línea recta, pero si ella tiene un planeta, el camino de ella va a ser esta altra que está aquí. ¿Cuál es el camino de la luna en vuelta del sol? Tenemos el sol en el centro, puedo usar esta imagen, tenemos el sol en el centro, tenemos la tierra dando vueltas en torno del sol, y la luna y la tierra, la luna, disculpa, da vueltas en torno del sol. Entonces, el camino de la luna en vuelta del sol es una cosa así. Y esto es más o menos lo que se observa aquí. El camino en la esfera celeste no va a ser una recta, sino que va a ser una cosa así. Esta es una técnica que se utiliza mucho mejor para hallar sistemas binarios. A gente va a hablar de eso en la aula de estrellas binarias. Para eso, es necesario poder meter estas ondulações en el camino de la estrella en el cielo. Y esto es bien complicado de hacer, porque esas medidas tienen que ser feitas en relación a otras estrellas. es muy complejo y no es un método muy eficiente para detectar de planetas extrasolares. El segundo método más eficiente para detectar es el método de velocidad radial. Con este método tenemos 736 planetas ya detectados y este método va a aumentar. Y cuando el carro esté se afastando, el som va a quedar cada vez más grave, o sea, la frecuencia va a disminuir. Eso es un efecto que acontece con cualquier fenómeno ondulatorio, incluyendo la luz. Entonces, más agudo para la luz significa más azul, porque son frecuencias mayores, y más grave para la luz significa frecuencias más vermelas. Entonces, si la fuente está, la estrella está orbitando, ¿sí? Entonces, la estrella hace así, cuando la estrella está se aproximando, nos vamos ver a luz más azul y cuando la estrella está se afastando de nosotros, vamos ver a luz más vermelha. Es eso, si nos conseguimos hacer una serie temporal, medir esta mudanza como tiempo, podemos estimar la velocidad de rotación de esta estrella en torno del centro de masa. Entonces, obviamente, tenemos una relación entre la tercera ley de Kepler o planeta y la velocidad orbital del planeta y la velocidad de la estrella y podemos hacer un gráfico que está aquí que es la velocidad de rotación de la estrella en función del tiempo. Si no hubiese planeta, esto sería una constante, pero en este caso tenemos una estrella que se afasta y se aproxima, se afasta y se aproxima, ¿sí? Entonces, está girando. Y justamente por la amplitud de las velocidades, podemos estimar propiedades no solo de la detectación del planeta, sino algunas propiedades del planeta si conocemos las propiedades de la estrella. Entonces, aquí, no necesitamos ver el planeta, si usualmente no vemos el planeta, pero no conseguimos detectar la presencia de ese planeta por el efecto que tiene sobre el movimiento de su estrella. Este método es bien eficiente también, tenemos más de 700 planetas ya detectados. Entonces, mismo con un montón de telescopios en tierra, también tuvimos esfuerzos para producir, vamos a decir, misoes espaciales para la procura de planetas fuera del sistema solar. Entonces, la primera fue la miso COROT, que significa Convection Rotation and Planetary Transit, rotación convexada y tránsito planetario, que funcionó entre los años 2006 y 2012, el satélite ya no está funcionando y obviamente el método de detectación de los planetas extrasolares, en este caso, fue el tránsito planetario. Entonces, este es el telescopio, antes de ser lanzado para el espacio, aquí tenemos dos personas trabajando en el satélite. Este es un telescopio de 27 centímetros de diámetro, entonces, no es muy grande. Y consiguió confirmar la existencia de siete planetas, pero tiene un montón de otros planetas candidatos a planetas, vamos a decir así, que después el pessoal consiguió observar con otros telescopios y confirmar la presencia de estos planetas en torno de las estrellas. Entonces, tenemos unos 80 planetas descubiertos como la misa COROT. No, en 2007, más después, que el COROT fue lanzado el satélite Kepler. El satélite Kepler todavía continúa en 2019 en funcionamiento, 1.4 metros y casi un metro de apertura. Él utiliza varios métodos, tránsito, velocidad radial, etc. y consiguió hasta 2019 de nuevo tenemos 2.244 candidatos, 2.327 confirmados, planetas confirmados. Y también tenemos varios planetas confirmados en la zona de habitabilidad de Estrela. Vamos a hablar sobre eso en la aula de Vida fuera de la Tierra, pero la zona de habitabilidad es una región en vuelta de Estrela, donde si existe un planeta en esa región en vuelta de Estrela, básicamente puede tener agua en estado líquido. Y agua en estado líquido es una componente muy importante para el surgimiento de la vida, al menos de la vida como la conocemos. La zona de habitabilidad está básicamente definida como la región donde un planeta podría tener agua en estado líquido. Tenemos ya varios planetas detectados como satélite que es una zona de habitabilidad. Aquí tenemos un resumen de dos planetas detectados con cada método. La gastrometría son un, el manejamiento, este está un poco desactualizado, que ya son 45, la velocidad radiada ya más de 700, el tránsito continúa siendo lo más eficiente. Y después tenemos otros métodos, aquí tenemos microlensing, que no falei, pero aquí tenemos también otros métodos. Tenemos prácticamente más de 4.000 planetas extrasolares ya confirmados hasta el día de hoy en volta de otras estrellas. Vamos ver un poco las propiedades gerales de estos planetas extrasolares. La primera que podemos ver es la masa del planeta en función del periodo orbital del planeta. Aquí tenemos la masa del planeta en función de la masa de Júpiter. Aquí 1 sería un planeta como la masa de Júpiter. Este es el periodo orbital en días. La Terra estaría más o menos por aquí y Júpiter estaría más o menos por aquí en esta nube que está aquí. Cada cor indica un método diferente de Detexal y como podemos ver es prácticamente todo velocidad radial y tránsito planetario. Lo que vemos aquí es que todos los métodos de Detexal van a favorecer planetas mayores, planetas de mayor tamaño, planetas de mayor masa, tanto en la velocidad radial porque el efecto sobre la órbita de estrella es mayor, tercera ley de Kepler, como la parte de tránsito planetario, si el planeta es mayor, va a cubrir una mayor parte de la superficie de estrella y la queda en la curva de luz va a ser mayor y así por tanto. Y además de eso, estos métodos privilegian planetas que tienen periodos orbitales cortos. Por ejemplo, Tierra, si alguien quise detectar la Tierra, debería esperar un año para que la Tierra pase en la frente del Sol. Es un tiempo muy largo para estar mirando una estrella. Entonces, usualmente, los planetas que se detectan son todos planetas que tienen periodos cortos. Por ejemplo, de algunos días, 10 días, 20 días, porque cada 20 días el planeta pasa por la frente de la estrella. Entonces, aquí lo que tenemos es que principalmente se detectan planetas grandes, planetas gigantes o tipo Júpiter, con periodos cortos. Eso no significa que no haya planetas terrestres con periodos longos, significa que no podemos detectar muchos de estos. En el caso del rayo, ahí es un poco más difícil, porque el rayo es una cosa muy difícil de determinar. Se puede determinar tal vez con método de tránsito planetario, si tenemos suficiente información sobre la estrella, pero es muy complicado determinar el rayo. Aquí tenemos varios planetas, aquí, estas massas en massas terrestres, en este caso, aquí estaría la Tierra, y estos son rayos en rayos de la Tierra. Estas líneas que están aquí son líneas que separan diferentes composiciones. Entonces, si tenemos la masa y tenemos el rayo, podemos estimar la densidad media del planeta. Por ejemplo, podemos tener planetas que estarían formados por agua, por ejemplo, que sería esta línea, planetas rollozos por aquí, como la Tierra, y planetas que estarían compostos principalmente por metales como el ferro, que estarían por aquí. Dependiendo de esta medida del rayo y de la masa, podemos estimar si, por ejemplo, va a tener una superficie sólida o no. Esto también es importante para determinar si el planeta puede tener vida, por ejemplo. Y después tenemos una relación con la masa de estrellas. Si las estrellas pueden tener masas entre 8% de la masa del Sol y unas 200 veces la masa del Sol, pero no todas las estrellas serán capaces de tener planetas, de mantener sus planetas por miliones de años como el Sol hace. Como vemos aquí, los planetas confirmados básicamente están alrededor de estrellas que tienen masas abajo de 5 veces la masa del Sol. Aquí tenemos un perdido aquí para una estrella de 25 masas solares más o menos, pero básicamente todos los planetas están aquí. Entonces, haciendo un zoom de esta parte nos tenemos esto aquí, aquí estaría el Sol, aquí con este círculo estoy marcando la posición o tal vez también es un problema de detección, que nuestros métodos de detección no conseguimos hallar, detectar planetas en torno de estrellas de mayor masa. Nosotros creemos que las estrellas de mayor masa tenían ventos muy fuertes que no dejarían los planetas se formar en torno de ellas. En principio, no hallar planetas en torno de estrellas de mayor masa no parece tan sorprendente. Pero la mayoría estarían aquí en torno de estrellas como nuestro Sol. Vamos hablar sobre algunos ejemplos, algunos planetas o sistemas planetarios fuera de nuestro Sistema Solar que son interesantes. El primer planeta fuera del Sistema Solar fue el PSR 1257 más 12B. Este planeta fue descubierto en 1990 por Alexander Wolfgang usando un radiotelescópio en México y el detectado este planeta fue publicado en 1992 en un artículo científico. En este caso el planeta se encuentra en alrededor de una estrella que se llama un pulsar. Un pulsar es un tipo de estrella que es una estrella de neutrons y una estrella de neutrons es una estrella que ya está muerta. No vamos hablar de esto en las aulas de evolución estelar, pero es una estrella que ya vivió, que ya explodió como supernova y lo que ficou es compacta que tiene aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Es básicamente bien pequeñi niña. Este pulsar es súper diferente del nuestro sol, pero el primer planeta fue descubierto en vuelta de este pulsar. El pulsar está a 2300 de distancia en la constelación de Virgen. Después de la detección del primer planeta, fueron detectados otros dos planetas, entonces estos son los nombres de los planetas, poltergeist, dark, son nombres medio oscuros. Aquí tenemos la masa estimada del planeta en masas de Terra, vemos un pequeño niño, 4 veces, 4.3 veces y 4 veces la masa de Terra, entonces son planetas rolloosos, pero ellos están bien pertenidos de estrella. La verdad la estrella es pequeñeña, en práctica no están tan perteneos, pero tienen periodos muy cortos, 25 días, 66 días, 98 días. Esa dura el año para estos tres planetas en que estrellas como el sol fue 51 Pegasi b. Esta estrella es 51 Pegasi y está bien más perteneos, 50 años de distancia en la costela de Pegasus justamente. Dos astrónomos, Michael Mayer y Dierke Loss, en el Observatorio de Geneva en 1995, detectaron la presencia de un planeta alrededor de la estrella Pegasi, de 51 Pegasi. El método que les utilizaron es el método de velocidad radial. Aquí está el gráfico de cómo muda la velocidad de la estrella debido a la rotación de la estrella y el planeta en torno al centro de la masa. Y ellos conseguirán estimar algunos parámetros de ese planeta como una masa, una masa un poco menor que la mitad de la masa de la Terra, tiene un periodo orbitado de 4 días y se encuentra bien perteneos, 0,05 unidades astronómicas. Relembrando que el semiezo de la órbita de Mercurio es 0,4 unidades astronómicas. Entonces, esto está súper perteneos. Y por eso el periodo orbital es 4 días. Eso significa que el año de este planeta dura 4 días. Tal vez lo más famoso fue el planeta Próxima B, detectado en vuelta de la estrella Próxima Centauri, porque que es el más famoso, no sé si es el más famoso, pero tal vez es el más importante, porque Próxima Centauri es la estrella más próxima al Sol. La estrella más próxima al Sol es esta que está aquí, Próxima Centauri, que está a un poco más de 4 años luz de distancia. Entonces, el hecho de descubrir un planeta en torno de estrella que está más cerca fue bien interesante. Y además de eso, este planeta tiene características físicas, tamaño, más, etc., similares a Terra. Esto también fue interesante, llamamos como un gémio de la Tierra. Pero las similaciones terminan mal porque Próxima Centauri es una estrella aná vermelha, y eso significa que es una estrella bien más pequeña y niña que el Sol y bien más fría que el Sol, casi la mitad de la temperatura. Y el periodo orbital del planeta es de 11 días. Entonces, en 11 días se les pasa por todas, da una vuelta completa en torno de la estrella. Entonces, eso es muy diferente al caso de la Tierra. El sistema que tal vez tuvo más atención de la imprensa, vamos decir así, unos años atrás, fue el sistema TRAPPIST. Entonces, la estrella TRAPPIST también es una aná vermelha, o sea, una estrella más pequeña que el Sol, menos de la mitad de la masa del Sol y bien más fría. Y esta estrella tiene siete planetas rollozos, un sistema que tiene siete planetas. Yo creo que el sistema con más planetas detectados, obviamente, después de nuestro sistema solar. Entonces, el sistema TRAPPIST, la estrella, disculpa, TRAPPIST, se llama así porque los primeros planetas fueron descubiertos pelo telescopio TRAPPIST, ¿vale? Esto es la leva o nombre del telescopio, que es este que está aquí. Fue descubierto en 2016, los primeros dos planetas con ese telescopio de 60 centímetros que se encuentran en la cordillera de los Andes, en Chile. Y observaciones posteriores con un satélite que se llama Spitzer, un telescopio espacial, y otros telescopios o VLT que también se encuentran en Chile. VLT significa Very Large Telescope, o sea, telescopio muy grande y realmente son telescopios muy grandes, son telescopios de 8 metros, de diámetro. Entonces, como observaciones de telescopios más potentes, se conseguirán descubrir 5 planetas adicionales. Entonces, con eso, tenemos 7 planetas rojosos. Entonces, cuando se comenzó a estudiar el sistema TRAPPIST, se vio que los planetas tenían periodos orbitales bien cortos, entre 1 y 18 días, y distancias a estrella menores que el semestre de la órbita de Mercurio. Entonces, en tamaño, en dimensiones, el sistema TRAPPIST, que está aquí, sería como el sistema de Júpiter y sus luces. Entonces, ustedes pueden ver aquí que la diferencia de tamaño entre el planeta Júpiter y la estrella TRAPPIST, que es la humanidad vermelha, es bien poquita. Entonces, todos los planetas están bien juntos, un lado del otro, y el tamaño de todo el sistema solar, es similar a Júpiter y sus luces galileanas. Si no es similar al sistema solar, es más similar al sistema de Júpiter y sus primeras cuatro luces. Esta es una imagen que a NASA hizo, un diseño, vamos decir así. Los planetas están tan cerca de los otros, que, fácilmente, si conseguimos ir a algunos de los planetas del sistema TRAPPIST, fácilmente conseguiríamos ver los otros planetas en el cielo. Están todos bien, bien más cerca. Otros planetas, nosotros tenemos el planeta más pequeño detectado, un planeta que tiene el tamaño de la Lúa y está en la vuelta de una estrella que se llama Kepler-37. Este planeta fue detectado dentro de la misión Kepler. La estrella se encuentra a 215 años de distancia y este planeto que está aquí, esta es la Lúa, este es el planeta, tiene un periodo orbital de unos 13 días que siempre son periodos orbitales bien cortinos. Lembre que los métodos de detectación privilegian planetas que están cerca de la estrella. Y también tenemos planetas feitos de agua, o hallamos que son planetas feitos de agua, también detectados con el satélite Kepler en la vuelta de la estrella Kepler-62. Tenemos dos planetas, el E y el F. Aquí tenemos un esquema del sistema planetario de estrella Kepler-62, que tiene masas similares a la masa de la Tierra, pero considerando el rayo metido, tiene densidades similares a la densidad de agua. En principio, estos planetas serían bolas de agua, vamos a decir así, o lo que podría acontecer es que tienen un núcleo rollozo pequeño rodeado de un océano, vamos a decir así, de agua, similar a lo que acontece con la lúa Europa, con la lúa de Júpiter. Entonces, pueden entrar en la página de Misao Kepler o en la página de Coroge, hay sites especializados en contar las novedades sobre los planetas extrasolares que son detectados todos los días y que aumentan mucho de un día para el otro y pueden molar las novedades de los diferentes planetas que fueron detectados. Por hoy vamos a terminar.